El movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerriller. El movimiento de defensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerriller. Atacar la posibilidad de implementar los acuerdos en lo que tiene que ver con los proyectos productivos es hacer prisas en los acuerdos de paz. Pero lo que yo sí estoy pidiendo es que su gobierno, el gobierno de su presidente Juan Manuel Santos cumpla la palabra de que ningún criminal de la humanidad participaría en política sin cumplir las penas, sin decir la verdad y sin reparar a las víctimas. Si esa es su palabra, entonces cumpla la doctora Germán Vargas. Porque podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y me decía aquí, allá están un fajardista y un petrista enfrentados. Y dije, jamás un fajardista. Puede ser diferente sin ser enemigo y a todos lo vamos a respetar porque nosotros construimos la paz. Nosotros sabemos unir. La propuesta de reestructurar el acuerdo, que es la palabra ahora, después de decir que había que volver trizas el acuerdo, les dio como pena. Eso de volver trizas es como muy duro. Entonces ahora se llama reestructurar. Y reestructurar es destruir la esencia de lo logrado. Es la invitación a volver a discutir lo discutido. Cinco años más en medio de esta polarización. Si un tercero civil es acusado de un delito de lesa humanidad, siendo funcionario del Estado, incluido presidente de la República, la JEP podría descubrirlo. Y esa es la respuesta. ¿Ustedes solo quieren la JEP para la FARC o quieren la JEP para todos los actores de conflicto armado en Colombia? El conflicto colombiano tiene varios orígenes y el enfrentamiento, ya sea por territorio, poder o por riqueza, dejó un regadero de sangre y muchísimo dolor. Buenos días. Simón Trinidad, vocero y uno de los tres delegados de las FARC en los diálogos de paz, se muestra pesimista a la hora de hablar de alguna solución en el conflicto colombiano. Clara Rojas lo define bien en su libro escrito meses después de su liberación, tras casi siete años de secuestro junto a Ingrid Betancourt. Le doy gracias a Dios porque yo no soy de las personas que salí con bronca con las FARC. No, yo pues entiendo las situaciones que están, pero no tengo pues la cosa visceral de odio y resentimiento y rencor. Como era un día típico. Más o menos a las cinco de la mañana nos levantábamos, a las seis de la mañana nos daban el desayuno, manteníamos encerrados en esas jaulas, a las nueve de la mañana nos daban un agua. El año 2015 ha sido reconocido por analistas, periodistas, politólogos y ciudadanos en general como el año del perdón. Se encuentra aquí gente más importante que usted y yo. Hacemos la paz con un baboso presidente que mañana se va. Hay que hacer la paz con el Estado, con la Constitución. La historia de la hacienda Nápoles es realmente impresionante. 3.600 hectáreas, donde el líder del cartel de Medellín, que arrodilló a toda Colombia, planificó sus más sanguinarios atentados. Yo pienso que ese acuerdo lo debemos a las víctimas, a miles de soldados, de policías, de campesinos, de colombianos que perdieron su vida y que hoy con el acuerdo lo que les estamos diciendo es que ese acuerdo lo firmamos en honor a ellos para que nunca más sufra la pesadilla de ser víctima de un conflicto armado interno. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, afirma que su ex ministro de Defensa y actual jefe de Estado, Juan Manuel Santos, le ha entregado todo el país a las FARC. Y más bien dice que en el 2018, cuando esté otro presidente diferente a Juan Manuel Santos o que piense de manera distinta, va a rehacer todos estos acuerdos. Sustituir la constitución colombiana por un acuerdo de 297 páginas entre el gobierno y la FARC. Y llega un gobierno en el 2018, encuentra el país ingobernable. Qué difícil reformar eso. Todas las semanas seguiremos en la tarea, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!